A Cristo coronar, divino salvador, sentado en alta majestad, es digno del honor al Rey de gloria y paz. Flores tributar y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronar, divino salvador, sentado en alta majestad, es digno del honor al Rey de gloria y paz. Flores tributar y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronar, Señor de vida y luz. Con alavanzas proclamar los triunfos de la cruz. El juez adorar, Señor de salvación. Flores tributar y bendecida al inmortal por toda eternidad. Cristo, Señor, mi Dios es Salvador. Mi gran anhelo es servirte a ti. Oh, Salvador, yo quiero siempre amarte. Y en tus pasos quiero yo seguir. ¡Gracias! 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 Tus siervos sientan de los del Señor Y en tus manos quiero siempre estar Rindo mi ser a ti mi redentor Acepta hoy mi vida y mi amor Cristo Señor, mi apoyo en el pasado Mi esperanza en años que tendrá Defensa mía, se en esta vida Se tu mi paz por la eternidad Rindo mi ser a ti mi redentor Confío en ti, oh Cristo mi Señor Entonad un himno que alegre el corazón Vamos pronto a nuestro eterno hogar Porque pasará esta noche de aflicción Vamos pronto a nuestro eterno hogar Vamos pronto sí Vamos pronto sí A cruzar el fiero mar Tras la tempestad nos veremos más allá Vamos pronto a nuestro eterno hogar Hay perfecta paz y reposo más allá Vamos pronto a nuestro eterno hogar En la tierra nueva ya lágrimas no habrá Vamos pronto a nuestro eterno hogar Vamos pronto sí Vamos pronto sí Vamos pronto sí A cruzar el fiero mar Tras la tempestad nos veremos más allá Vamos pronto a nuestro eterno hogar Vamos pronto a nuestro eterno hogar Vamos pronto sí Vamos pronto sí Vamos pronto sí Y luego dulce alivio y paz porque te lo recibí. Blum, blum, blum. Con sed de Dios, del vivo Dios, busqué a él a lo él. Lo ayer hice del apagón y ahora vengo en mí. Blum, blum, blum. Su dulce voz de mí, del mundo soy la luz. Mirad a mi salvación, hay vida en mi cruz. Veando a Cristo por la fe, mi norte y sol ayer. Y en esa luz de vida en él, siempre viviré. Tu amor que no me dejarás. Descansa mi alma siempre en ti. Es tuya y tú la guardarás. Y en el océano de tu amor, más rica al fin será. Como soñé a buscarme a mí. Vení. 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 Sin cesar, mi orgullo, gloria y vanidad, al polvo dejo por hallar la vida que en su sangre dio, Jesús mi salva. O amor que no me dejarás, Jesús mi salvador. Señor Jesús, el día ya se fue, ya se fue. Señor Jesús, el día ya se fue. La noche cierra, oh, conmigo sé. Antes valido por tu compasión, dale tu amparo y consolación. Tu gracia en todo el día y en este. ¿Quién otro puede alentador vencer? ¿Quién otro puede alentador vencer? En sombra o sol, Señor conmigo sé. Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 Corazones siempre alegres reposando gratitud somos los que a Dios amamos redimida juventud siempre alegres vamos todos llenos de felicidad hermosísimo es el camino hacia la eternidad Dios nos guía hermosísimo es el camino hacia la eternidad con sus fuerzas llevaremos muy gozosos nuestra cruz victoriosos cantaremos en la gloria de su luz siempre alegres siempre alegres estamos todos llenos de felicidad hermosísimo es el camino hacia la eternidad hacia la eternidad hacia la eternidad los tiernos años los tiernos años que fluyen que fluyen secada los limpidos reflejos de la noche oriental repiten repiten el insondable amor del Padre celestial los tiernos años los tiernos años los tiernos años que están en el mundo para la raza mortal Escoge juventud También entre Viene el mar Y vive por Dios y la verdad Y por la humanidad Humanidad